no sean todos esta nueva clase vamos entonces a iniciar hoy con la segunda sesión vamos a compartir pantalla y ahí pues entonces me van a ir ayudando en la lectura de la información que vamos a ir trabajando se observa verdad se observa si se ve bien el día de hoy vamos a trabajar en lo que es las ventas tendencias del comercio electrónico para el 2021 vamos a ver en qué consiste eso o sea hacia dónde se proyecta hacia dónde se proyecta el comercio electrónico y hacia el 2021 ok vamos a ver si me leen ahí vamos a alternar primero le una y después de la otra vamos a ver entonces qué nos dice esas tendencias a ver empezamos detectar y monitorear las tendencias del comercio electrónico no debería ser sólo un pasatiempo si realmente desea impulsar su empresa de comercio electrónico cada tendencia necesita ser analizada y adoptada a su debido tiempo de lo contrario corre el grave riesgo de ser superado por su competencia muy bien gracias gracias dice que allí más que todo no nos demuestra que dentro de las tendencias que vienen pues para el 2020 ya estamos en el 2020 terminando 2020 entrando ya entre poco al 2000 al 2000 2021 dice que si usted realmente desea impulsar su empresa de comercio electrónico cada tendencia necesita ser analizada y adoptada no tanto su debido tiempo sino también a las a las características o a las necesidades de nosotros como lo sea como un usuario común y corriente debe tener ahora son algunas cosas que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto vamos a pasar esa parte de aquí que es pura teoría vamos a ver la tendencia número uno a qué se referirá eso de la tendencia número uno el retail tradicional debe evolucionar o seguirá muriendo dice que el retail tradicional está muriendo lentamente simplemente porque se niega a evolucionar al ritmo requerido qué significa eso todos los procesos de todos los procesos electrónicos todos los procesos de manejo de ventas por internet de manejo de comercio electrónico si no sé si no evoluciona al ritmo que debe hacerse prácticamente se va quedando se baja baja va a ser rápidamente desplazado por otro tipo de por otro tipo de proceso dice cuando su cliente sólo se compromete a nivel de transacción y todo se trata de descuento y precio entonces el negocio va a ser absorbido por parte de los actores del comercio electrónico o sea esto que me indica que tiene que haber una actualización constante tiene que haber una una comunicación de manera permanente dentro de los actores de un del comercio electrónico tiene que evolucionar en caso contrario y vas a sobrevivir muy poco tiempo que debes hacer a ver a ver qué debes hacer o qué hacer me colaboran ahí si usted está en el mundo de la venta por menor tome medidas para diversificar los puntos de contacto con sus clientes e innovar tanto en línea como dentro de su tienda física para conservar la lealtad de los clientes a pesar del poder de amazon u otro otro actor similar hablando de eso si es si es como podría competir con amazon ailes ailer express etcétera muy bien dice que si estás en la venta al por menor hay que tomar medidas para tratar de mejorar eso hay que tratar de mejorar eso diversificar con diferentes contactos tratar de buscar vendedores o en este caso nosotros como clientes que somos que somos consumidores verdad tratar de buscar siempre algún tipo de empresa que sea de prestigio que sea seria porque pues fácilmente también como te ofrece ventaja tiene las tiene desventajas en este caso pues se enfoca más que todo a la a la pérdida de la de la inversión del dinero o de lo que tú deseas adquirir la tendencia número dos dice que los consumidores impulsarán la innovación en el sector minorista vamos a ver a qué se referirá esta la tendencia número dos a ver el que sigue a ver cuando usted sabe lo que sus consumidores piensan de usted la innovación se vuelve más fácil así es que espere ver las marcas y a los consumidores aún más cerca de en los próximos años el ebook de quien participa en todos los productos de una marca y quién participa para quien participa en todos los los aspectos de esta qué hacer qué tenemos hacer enfóquese en amplificar y prestar atención a la voz de sus clientes genere retroalimentación con frecuencia ofrezca encuestas e implemente las ideas sugeridas por los clientes muy bien dice aquí que cada uno pues en este caso como consumidores la innovación se vuelve más fácil cuando usted sabe que es que sus consumidores piensan de usted la innovación se vuelve un poco más fácil así es que en este caso pues cada una de las innovaciones que usted muestra si bien es cierto cuando usted adquiere un producto pero cuando surge otro con mayor competencia con mayores beneficios más fácil de adquirir fácilmente usted sale que se cambia verdad de proveedor miren el título que muestra esto dice que los consumidores impulsarán la innovación en el sector minorista qué significa es que en la parte minorista o sea en lo que es lo que son ventas a bajo nivel hay mucho hay mucho consumidor hay mucho consumidores o sea que están buscando las empresas buscar los consumidores pequeños porque por cada consumidor pequeño no van a encontrar uno si no van a encontrar muchos mientras que están olvidando más que todos los consumidores grandes porque porque los consumidores pequeños es donde se puede puede haber mayor interactividad de comunicación ese uno le comunica al otro cómo compraste esto lo adquirí esta forma haya ese uno va a ser un cliente fijo y de igual manera va a tenerla va a tener la oportunidad de conseguir otro más y así se va haciendo lo que la cadena de consumidor consumidores que de minorista pues ya sube entonces ya pasa entonces a otro nivel que tiene que hacer enfocarse en amplificar y prestar atención a la voz de los clientes no puedes olvidar las recomendaciones que te hace un cliente si bien es cierto ustedes ven que hay empresas en la que usted va a adquirir un producto ya físicamente acá hablando y le dicen pues qué me recomiendas para mejorar el servicio está bien el producto que te estoy ofreciendo cómo 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 te cómo le hacen cómo te atendieron los colaboradores de mi empresa lo hicieron bien a medias mal entonces hacia eso se enfoca hacia un mejor servicio en cada uno de los de las actividades que estas empresas van desarrollando poco a poco la tendencia número 3 habla de que el chatbot se convertirá en una parte estándar del conjunto de herramientas del comercio electrónico que dice que los chatbot están cambiando la experiencia del consumidor del comercio electrónico para mejor y eso continuará en el 2019 ya eso pasó prácticamente se pues prácticamente como que se estaba implementando en el 2016 17 18 dice eliminan un montón de fricciones en el proceso de compra de los clientes de los clientes razón por la cual el 48 por ciento de los consumidores prefieren conectarse a una empresa a través de chat en vivo que a través de cualquier otro medio de contacto porque lo quieren porque los clientes buscan más que todo un chat en vivo porque tú tienes una respuesta automática al momento si bien es cierto en una ocasión yo vine y instalé mi impresora compré una impresora de estas de 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 cinta líquida no de de esas de cartucho y vieran que al momento de instalarlo automáticamente se habilitó un chat en vivo que decía servicio al servicio al cliente o chat en vivo servicio al cliente de la empresa Epson y de esa forma pues yo no necesité contactarlo a ellos pero alguien que quiera que tenga algún problema con la conexión de una impresora automáticamente ellos te resuelven en el momento y porque es que la gente busca el chat en vivo porque usted pregunta y la respuesta está en el momento no es que voy a dejar un correo y por allá los dos tres cuatro días es que voy a ver si la información que está allí era la que yo buscaba a no era la que yo buscaba espera tres días más entonces para volver a buscar nuevamente la respuesta todo mundo quiere una solución al momento en el momento indicado en tiempo real a través de cualquier otro medio de contacto según upsort y entre miren el 45 por 48 los consumidores lo prefieren conectarse a una empresa a través del chat en vivo y el 35 por ciento de los consumidores quisieran que más expresen y más empresas utilicen chatbox según ubicen verdad son estudios de empresas que hacen hacen estudios de mercado y mediante diferentes tipos de encuestas ellos muestran esas tendencias hay empresas también que se dedican a hacer encuestas de manera personal y ellos te preguntan qué producto que les gustaría consumir cuál es el que más consumen porque lo consumen más que todo lo hacen enfocado a buscar la a buscar información de la competencia si de repente ese artículo me funciona no le funciona porque no le funciona cómo piensa usted que se debería de mejorar ya y así entonces ellos van haciendo pues prácticamente un un gran estudio de mercado que se debe hacer si aún no lo ha hecho ahora es un buen momento para invertir en un constructor de chatbox o una agencia que pueda ayudarle a construir un chatbox a medida para impulsar el compromiso la venta y una mejor atención al cliente ok y ahí entonces muestra es eso es lo que lo que usted debe hacer vamos a ver entonces la tendencia número 4 a ver qué nos habla la tendencia número 4 a ver muchachos la estrategia directo directo con sumar de de 12 está convirtiendo se está convirtiendo rápidamente en una ruta popular para que los fabricantes y las marcas entren en el mercado directamente en lugar de a través de una entidad intermediaria los beneficios de apuntar directamente al consumidor son muchos pero por nombrar algunos adoptar la ruta de 12 elimina las barreras entre el productor y el consumidor dándole al productor mayor control sobre su marca y reputación mercadeo y tácticas de venta además ayuda al productor a comprometerse directamente con sus clientes y por lo tanto aprender de ellos muy bien entonces dice que la tendencia 4 habla de transición hacia el modelo de comercio directo ya ahí entonces se enfocan a lo que es los beneficios que apuntan directamente son muchos pero por nombrar algunos se habla de que elimina la barrera entre el productor y el consumidor ya dándole al productor mayor control sobre su marca porque porque muchas veces cuando hablamos de control si el productor tiene una tiene pues prácticamente algún artículo a la venta lo controla de manera eficiente pero ese producto pasa a mano de un intermediario se desmejora la calidad y al final del camino no se va a hablar del productor en sí el que lo hace de ese es el que van a hablar no del intermediario el intermediario solamente se va a ganar una diferencia por agarrar el artículo y llevarlo y él y la parte mala la parte del deterioro le va a caer entonces al producto dice que además ayuda además ayuda al productor a comprometerse directamente con su cliente eso es bueno ¿por qué? porque él sabe en qué debe mejorar no hay elimina el intermediario que muchas veces que muchas veces es el que gana más el que gana más más hasta que la misma persona hasta la que la misma empresa que es la que se encarga de producir el artículo gana más gana más el intermediario que la misma empresa entonces ahí se elimina el intermediario y se maneja se maneja un control de calidad mejor y más acorde y de bajo costo hacia el consumidor con la venta de con la venta en línea representa potencialmente un 18% de las ventas totales para el año 2022 bien el 18% de la venta es lo que se proyecta para el 2022 definitivamente no nos sorprendería ver más y más marcas cambiarse a un modelo de 2C muchas marcas se van a ir cambiando ¿por qué? porque ellos van a evaluar pero vean casi físicamente no estoy vendiendo tal artículo si yo lo coloco en línea de repente me funciona más más ahora con el problema de la pandemia todos los procesos de las empresas la mayoría de las empresas están pasando a ventas en línea desde ropa, desde artículos, comida, todo, todo pero hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque la calidad se puede mejorar una cosa es lo que tú ves en la foto y otra cosa es cuando lo veas físicamente con el vendedor allí a mano o con el transportista o con la persona que te lleva la mercancía verlo físicamente y si ya hiciste el pago si ya depositaste entonces puede traer consecuencias posteriores así que pues en esa parte hay que hay que hablar con mucho cuidado ¿qué debemos hacer? que las barreras para entrar al mercado como la marca de 2C son relativamente bajas hay que recordar que se está compitiendo contra gigantes como Amazon que ya ha capturado un gran número de clientes que les son fieles entonces no es tan fácil entrar a algún tipo de empresas como un cliente pequeño cuando usted entra como un consumidor o usted entra como una persona que quiere proyectar un artículo definitivamente es como se habla en un sistema de red vas a entrar al viejo oeste ¿qué significa el viejo oeste? vas a encontrarte mucha competencia y no solo uno, varios y esos varios, gigantes, muy grandes empresas que tienen muchos años de estar en el mercado se conocen más de cuatro estrategias y sobre todo la fidelidad de muchos clientes esa es la razón por la que es crucial que usted tenga una estrategia que le ayuda a convertirse en una marca distinguida y cambiar el estatus tratar de siempre presentarse como una empresa confiable que si de repente domina cuatro, cinco, seis, diez clientes pues que ellos se mantenga siempre fieles al producto que usted distribuye para ello a continuación entregamos 21 consejos para empezar a trabajar directamente con el consumidor aquí vemos entonces 21 consejos que se le da de tal forma pues que usted pueda trabajar de manera más armoniosa con específicamente con sus clientes vamos a ver la tendencia número 5 ¿qué dice la tendencia número 5? las empresas de e-commerce comienzan a tener tiendas físicas muy bien a ver a qué se referirá esto a ver qué dice allí una vez que haya establecido la presencia digital de su marca es recomendable expandirse también al reino del retail tradicional con tiendas físicas en los próximos años se espera ver más y más marcas de comercio electrónico probando establecerse en el retail tradicional en una variedad de formas tales como establecimiento de tiendas poputemporales en varios lugares asistir a festivales espectaculares y otros eventos con fines de marketing estableciendo de tiendas o vitrinas permanentes en ubicaciones privilegiadas tener presencias en el retail tradicional tiene una serie de beneficios y tales como ajá vamos a ver los beneficios vamos a ver qué beneficios son esos a ver qué beneficios son esos ajá a ver seguimos son tres la capacidad de la la capacidad de relacionarse más directamente con sus clientes la capacidad de proporcionar una experiencia mejorada a dichos clientes experimentar una tasa de conversión inmensamente más alta que el comercio electrónico muy bien entonces dice que dentro de las capacidades dentro de las de las ventajas vemos esa dice que una vez que se establece la presencia digital de su marca se recomienda expandirse en el reino retail tradicional o sea con tiendas físicamente pero claro al expandirse en una tienda físicamente ya lo vas a hacer no no tan grande ya la puedes hacer un poco más pequeña porque tu presencia virtualmente está ya la tienes allí verdad la tienes marcada se establecen tiendas temporales en varios lugares se asiste a eventos espectáculos de marketing de tal forma que de tal forma que puedas de tal forma que se pueda observar tus productos se pueda ofertar tus servicios ok tener presencia lógicamente va a tener algunos beneficios como lo mencionaste ahí abajo cuáles son esos beneficios te va a relacionar más directamente con tus clientes van a estar allí físicamente ya lo puedes ver a cualquier información adicional bueno en línea en línea tenemos lo que son los más información sobre el producto proporcionan una experiencia mejorada a dichos clientes que personalmente te visita en tu tienda y experimentan una tasa de conversión inmensamente más alta en el comercio electrónico ya una tasa de conversión eso indica pues de que ya estás potenciándote como un cliente como un proveedor ya pues que maneja diferentes tipos de tiendas y aquí de manera general que debes hacer dice aquí abajo sin embargo no importa cómo empiezas a construir una presencia física lo primero en lo que debes lo primero en lo que debes concentrarte es en ser único no manejar la parte tradicional de que todos lo hacen así tú tienes que ser diferente la parte los clientes que buscan información buscan artículos buscan comprar algo mediante un sistema de internet ellos buscan cosas diferentes ya buscan más que todo la efectividad el servicio la puntualidad la veracidad de lo que tú me estás vendiendo es lo correcto y es lo que yo necesito como mencionaremos anteriormente como mencionamos anteriormente como mencionamos anteriormente eh la razón principal por la que tantas empresas de retail están cerrando últimamente porque no ofrecen a su cliente nada que no puedan conseguir en otro lugar ya o sea ofrecen lo mismo ofrecen lo mismo siempre tienen que siempre hay que tratar de estar innovando porque nosotros como consumidores de una tienda virtual lógicamente pues nos vamos al servicio y nos vamos a las cosas totalmente diferentes bien bien vamos entonces a la tendencia número 6 que nos indica la tendencia número 6 los asistentes inteligentes del hogar y los sistemas de reconocimiento de voz surgirán como un nuevo campo de batalla del comercio electrónico según enmarque en 2018 casi 40 millones de estadounidenses utilizaron un dispositivo activado por voz al menos una vez al mes más del doble que en el 2017 para el 2019 se espera que el crecimiento continúe igual de fuerte amazon ehh 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 google google home apple ehh home ehh ehh impulsarán las industrias dejando a las marcas de comercio electrónico con la tarea de trasladarse a sus nuevos canales con experiencias de clientes que reconocen la voz muy bien entonces dice que ehh los asistentes inteligentes del hogar en este caso está cobrando mucha fuerza todo lo que son ehh ehh artículos ehh y más que todo que brindan comodidad a los usuarios dentro de su hogar está cobrando ehh ehh mucha fuerza mucha relevancia ehh pues artículos inteligentes artículos que se trabajen mediante un que se trabajen mediante un sistema un sistema de reconocimiento de voz ehh un sistema que te maneja que te trabajen mediante un sistema electrónico de datos mediante un sistema electrónico ehh ehh lo puedas manejar mediante tu reloj mediante tu celular verdad son diferentes aplicaciones que se pueden ehh que pueden funcionar ehh de manera instantánea y de igual manera algo que está cobrando mucha potencia es ehh la domótica que es la domótica todo lo que son ehh ehh actividades ehh actividades de manera automática de que se ejecutan dentro del hogar todo lo que tiene que ver ehh el manejo electrónico dentro de un dentro del hogar eso se conoce entonces como como domótica que hacer dice que lanzar un Alexa Skill es actualmente la forma más fácil y mejor y mejor de entrar en el mercado de los asistentes inteligentes para el hogar una plataforma de experiencia digital de tipo agles o desacoplada le ayudará a gestionar ese nuevo canal y cualquier canal futuro que surja y no olvides optimizar tu sitio web para la búsqueda de voz o sea tienes que estar actualizando a cada momento tu sitio web eh el canal con el que tú deseas eh el canal con el que estas eh ehh ingresando la información eso tiene que hacerse siempre de manera permanente y nunca olvidar los clientes nunca olvidar el el nunca olvidar la 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 inquietud de ese cliente por muy sencilla y por muy como que dice pues muy ets De poca importancia sea la pregunta, trata de contestársela y darle la solución siempre a ese cliente. Vamos entonces a la tendencia número 7. A ver qué me dice la tendencia número 7. Tendencia número 7. El aprendizaje automático y el comercio electrónico asistido por IA suavizarán los embudos de ventas. Durante 2019 la inteligencia artificial IA seguirá reduciendo la fricción en el proceso de compra. Las plataformas impulsadas por IA también empezarán a proporcionar experiencias más específicas y personalizadas, así como campañas de marketing que impulsarán las ventas en línea. Muy bien. Dice que en el 2019, durante este año, hasta el año pasado, la inteligencia artificial sigue reduciendo la fricción en el proceso de compra. ¿Por qué? Dice que la inteligencia artificial empieza a proporcionar experiencias más específicas y personalizadas. Se entra mucho a lo que es la parte de programación en inteligencia artificial. Surgen en muchos lugares del mundo ya está lo que es la parte de robots que te solucionan un problema específico, te dan un servicio. Y de igual manera, pues las campañas de marketing que se enfocan allí directamente, ayudan a lo que es el impulso de todo lo que son las ventas en línea. ¿Qué debo hacer? El comercio electrónico basado en inteligencia artificial está todavía en su infancia, está todavía empezando a ampliar el mercado, está empezando a entrar en lo que es la parte de un sistema de comercio, pero con mucha fuerza. Podrá estar en su infancia, pero viene con mucha fuerza, trae muchos cambios, muchas innovaciones. Pero ahora dice el momento de familiarizarse con los beneficios de incorporar inteligencia artificial a su marca a través de los chatbots y campañas de personalización. Eso es lo que te ayuda a la inteligencia artificial, ¿verdad? Más que todo a trabajar la parte de personalización. Vamos a la tendencia número 8, a ver qué me dice la tendencia número 8. Las plataformas analíticas seguirán evolucionando. Ajá, dice que... A ver, hasta donde dice qué hacer, todo va a ver completo. A medida que surgen nuevos canales, tanto las plataformas analíticas nuevas como las que ya existentes deben estar allí para proporcionar los datos. Además, en el 2019 las plataformas de análisis podrían dejar atrás al marketing para ayudar a mejorar el desarrollo de productos, los precios y los beneficios. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Si solo se utiliza Google Analytics, es probable que haya llegado el momento de actualizar y ofrecer datos de otros canales, así como datos más amplios relacionados directamente con sus consumos de venta. Después de todo, los datos alimentan la innovación. Muy bien, dice que a medida que surgen nuevos canales, las plataformas analíticas nuevas como las ya existentes deben estar allí para proporcionar los datos. En este caso, entonces, surgen nuevas marcas, surgen nuevas innovaciones, precios, productos. Productos ya existentes que nuevamente trabajan, nuevamente, más que todo se enfocan a mejorar el producto ya existente. Pero, ¿por qué a mejorarlo? Porque ellos ven que la competencia está bien difícil y si dentro de una empresa usted ofrece un producto y no lo mejora, pues, téngalo por seguro de que su empresa o su producto van a desaparecer. ¿Qué debes hacer? Aparece Google Analytics. Es probable que haya llegado el momento de actualizar y obtener datos de otros canales, así como datos más amplios relacionados directamente con sus embudos de venta, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ir a un análisis en qué estoy fallando, cómo debo mejorar mi producto, entrar directamente a la clientela y escuchar de su propia voz las mejoras que yo debo tener como un nuevo producto en el mercado electrónico, ¿ok? Vamos a ver entonces qué nos dice la tendencia número 9, Amazon o no Amazon. Vamos a ver qué dice la 9, a ver. Nadie puede negar la utilidad, importancia y dominio de Amazon. En la actualidad, si observamos la curva de crecimiento que va teniendo este gigante de las ventas online, uno tiende a pensar que continuará por esa senda, pero hasta cuando es innegable que su gran tamaño y dominancia también pueda despertar el interés de otros actores, entre ellos su competencia a los políticos, gobiernos, etcétera, por tantas de tener esa posición dominante, es decir, aparece más preguntas que respuestas. Muy bien, entonces dice que Amazon es un gigante, un gran gigante de lo que es ventas, ¿verdad? De igual manera, pues, ellos van a continuar. Si ellos han visto que todos los procesos de venta en internet le han sido, han tenido beneficios, lógicamente, pues, ellos van a seguir en eso. De igual manera, pues, van a entrar a otro tipo de ambiente, a otro tipo de sectores, ¿verdad? Para obtener las mayores ventas, las mayores ventas posibles. Entonces, a ver, en este sentido, ¿qué nos preguntamos? A ver. A ver, la compañera. ¿Qué tan grande puede ser, puede llegar a ser Amazon? ¿Qué pueden hacer las pequeñas empresas del comercio electrónico? No para competir con Amazon, sino para prosperar a su manera. ¿Cómo pueden las pequeñas empresas de comercio electrónico utilizar Amazon para hacer más negocios en general? ¿Cuánto más crece Amazon y cuál será el papel de los sitios de marcas individuales? Esta no es una tendencia, sino una pregunta importante. ¿A dónde llevará la tendencia de Amazon? Digo, de que Amazon lo domina todo. ¿Más lejos en esa dirección o irá más despacio? Ajá. ¿Por dónde quedaste? Ajá. Ajá. Debezcanal, fundador de Browns Rock. ¿Qué debemos hacer? Ajá. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué hacer? Aunque suene pesimista, su primer paso debiese ser de reconocer que probablemente Amazon continúe siendo lo que es en el futuro cercano. Lo cual nos lleva a que usted no está buscando competir con ese mega gigante o algo así. Sí. Muy bien. Entonces dice que Amazon o Amazon, ¿ya? ¿Qué pueden hacer las pequeñas empresas de comercio no para competir con Amazon, sino para prosperar a su manera? Bueno, ellos definitivamente cuando se crean estas empresas, estas gigantes empresas, no es tan fácil llegar ni a, o sea, lógicamente vas a competir, pero de que vas a llegar, por ejemplo, a ser como ellos, difícilmente. Porque ellos, pues prácticamente no, no es, no llevan un año ni dos años, sino décadas en el mercado, en el mercado de ventas, ¿ya? Entonces, pues ellos tienen ya, pues prácticamente un gran dominio, ¿verdad? De mercado. Ellos tienen toda una vasta experiencia en lo que son ventas por internet. Y la experiencia se gana mediante ensayo y error, ¿ya? Y de igual manera también se gana mejorando los aspectos en los que se falla, tratando de innovar con productos nuevos, tratando de ofrecer al cliente lo que él necesita en realidad, mantener una comunicación permanente con esos clientes, ¿ya? Entonces, ese es Amazon. Aunque suene pesimista, dice que el primer paso debiese ser reconocer que probablemente Amazon continúe siendo lo que es en el futuro cercano. Bueno, definitivamente no hay que quitarle el privilegio, no hay que quitarle la, 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 todo lo que es la fuerza, lo gigante, que en este caso es Amazon, no se le puede quitar, no se le puede, no se puede menospreciar. Pero de igual manera, pues tratar de hacer siempre, trabajar siempre en base a que, pues su producto puede ser totalmente diferente. ¿Ok? ¿Qué dice la tendencia número 10? A ver. El crecimiento del comercio electrónico B2B se acelerará a medida que los márgenes se reducen en el espacio B2B. Los canales digitales continuarán abriendo nuevos mercados y reduciendo la fricción, la, la fricción para llegar a los clientes objetivos. De hecho, esta artista estima que para 2019 el comercio electrónico B2B mundial supera los 10,6 trillones de dólares, casi cuatro veces más que el comercio B2C global. Bien, entonces dice que el B2B se acelerará por completo. Aquí habla que en el 2019 estamos en el 2020, quiere decir que, pues ya, 10,6, 10.6 trillones de dólares. ¿Qué le puedo decir? Y me imagino por darle un número que debe andar por allá por los 15.6 trillones de dólares, 20.20 trillones de dólares, 25 trillones de dólares. ¿Verdad? Cuando hablamos de casi cuatro veces más que el e-commerce B2C global, pues definitivamente no cuatro veces, sino cuidado que llega a 10 veces más que el B2C global. O sea, que la tendencia es siempre ir hacia arriba. ¿Qué se debe hacer? Dice que Gartner también pronosticó que para el 2019 el 40% de los sitios de e-commerce digital B2B utilizarán algoritmos de optimización de precios para ofrecer precios de productos de forma dinámica. Si aún no lo está haciendo, su próximo paso es claro. Ya se va a usar en lo que son algoritmos de programación, algoritmos de conversión de datos en tiempo real, programación en tiempo real. O sea, cada empresa va a buscar la manera, de manera, la forma, cómo ofrecer el artículo de la mejor manera, de manera más expedita. ¿Verdad? Y de igual forma, de manera dinámica y que cumpla con los requerimientos del cliente. Vamos a ver entonces la tendencia número 11, que habla sobre la muerte del intermediario. ¿A qué se referirá este título así tan catastrófico? ¿Verdad? A ver. A medida que las marcas buscan la manera de llegar directamente a su consumidor final, el intermediario sentirá el impacto. Lo más probable es que la cadena de suministro deje de existir a medida que los fabricantes encuentren la forma de participar directamente, mejorando los márgenes y acercándose al consumidor. ¿Qué hay que hacer? Si usted es un intermediario, puede ser el momento de salir del juego, del correteaje y entrar en el espacio de consultoría, de ventas y marketing, porque sus clientes van directamente al mercado. ¿Le guste o no? Muy bien. Entonces, murió el intermediario. Ya las empresas, como les mencionaba anteriormente, ellos van a decir, pero si el intermediario es el que se lleva el mejor precio, la mejor ganancia, pues prácticamente las mejoras que yo le haga al producto, no las voy a ver como empresario, como pionero, como autor, como creador del producto, sino es que prácticamente me va a llegar en todas las cosas malas. Entonces, cuando mejoro algo, ¿quién va a aprovecharse? El intermediario. Así que entonces, ¿qué sucede con eso? Que muchas veces ellos eliminan el mercado, eliminan el intermediario, ya. Se van directamente y directamente al productor, directamente a la empresa que crea el artículo. De esa manera, por dos razones. Una, conocen mejor el artículo. Y dos, un mejor precio, ya. Así que, pues prácticamente aquí hay un rejuego grande, que es lo que se refiere a lo que es manejo de producto, manejo de mercado. Ya el cliente, aquel cliente que normalmente se iba y decía, ah, bueno, aquí está el producto, cómprenlo. Y lo adquirían, ya no, ya el consumidor está siendo mejor educado, está aprendiendo, ya dice, no, hombre, si yo me voy directamente al proveedor, sé que puedo mejorar grandemente, puedo mejorar el precio, lo puedo comprar más barato. Y entonces, en ese aspecto, en ese aspecto es donde el intermediario catastróficamente muere. Tendencia número 12, los pagos móviles aumentarán. Eso se encajona hacia la tendencia número 11. ¿Qué dice la tendencia número 11? A ver. Los modelos de negocios suscripciones seguirán creciendo. No, es este que está aquí. Ah. Las compañías de pago estandarizarán el enfoque de los pagos, haciendo que el proceso de compra sea más simple, rápido y seguro. Las estadísticas muestran que los ingresos globales por pagos móviles de 2015 a 2019 se dispararán de 450 mil millones de dólares a un estimado de un billón de dólares. en 2019... Ah, muy bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver. Evalúe sus pasarelas de pago. Está listo para aceptar pagos móviles en la tienda y en línea. Si no, ya sabes qué hacer. Ok. Dice que las compañías de pago se enfocan ahora a estandarizar todo lo que es el proceso de pago de una manera simple y rápida. Si bien es cierto, todo lo que son los bancos, ahora con esto de la pandemia, han habilitado sus bancas en línea. O sea, que desde la comunidad de esos hogares te puede hacer el pago directamente si tienes que movilizarse un banco. Dice que del 2015 al 2019 se disparará en 450 mil millones de dólares. Quiere decir que eso en el 2019, ahora en el 2020 eso ni se diga. Yo de 450 mil millones, yo le calculo 600, 750 mil millones de dólares a esta fecha. Ya, 800, 950 mil, cuidado que un millón de millones, ¿verdad? En lo que se disparó o lo que se ha proyectado, que se ha disparado en el 2020, más por consecuencia de la pandemia. ¿Qué debes hacer? Evaluar sus pasarelas de pago. ¿Está listo para aceptar pagos móviles en su tienda y en línea? Si no, ya sabe qué hacer. O sea, te montas en el barco o te quedas. ¿Ya? Así lastimosamente es. Así que si no actualizas tu empresa, si no te colocas a la vanguardia de los avances tecnológicos, pues prácticamente te vas a quedar. Muy bien, muchachos. Entonces, esta es la clase que le tenía preparada para el día de hoy. ¡Gracias!